Si el mundo fuera mío, te lo moriría Hasta Miguel y yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que traía Pero tú no te harás ni las noticias Y ya no sé qué hacer, ¿para qué estés bien? Si apagar el sol o no sentar tu amanecer Parlar en portugués, aprender a mi alfances O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero dar un beso Y regalarte mi sueña Y cantar para calmar tus miedos Quiero, quiero dejar de nada No, 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 no No, 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 no Yo solo quiero dar tu beso Llenarte con mi amor de la anima Yo solo quiero darte un beso, yo quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso, yo quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, yo quiero que no te falte nada